Así es, para mí es un honor estar aquí en este momento con ustedes. Cuando me invitan a participar en Perú Libertario, yo dije, ¡guau! Dios, lo necesité, lo esperé y lo estoy disfrutando cada segundo que está pasando y que va a pasar, por supuesto. La población, ¿cómo viene tomando tu participación como candidata a la regidora provincial? Permítame, por favor, primero agradecer a esas mamás, a mis amigas, a los asientamientos humanos, lo poco o mucho que me conocen. Creo que acá se demuestra lo que uno es capaz de hacer. ¿Por qué Faustina Pomayanki participa como regidora en estas elecciones provinciales? ¿Por qué? Porque mi partido, Perú Libertario, creo que copa toda la expectativa que yo tenía. Nuestro candidato es joven, estamos participando todos por primera vez y eso es lo que a mí más me conmovió, ver al candidato tan joven de 26 años y apostar por el Perú, porque la quien habla también está cansada. Todo lo que está pasando en el Perú cansa, estresa, te hace sentir muy mal, muy mal. Y yo muchas veces he llorado, he puesto a llorar y me he puesto a pensar, ¿por qué diablos no podemos hacer nada? Y Perú Libertario está también en la misma condición, tiene los mismos sueños, las mismas aspiraciones y ¿por qué no apoyar a un partido? Así que yo estoy muy feliz, muy feliz. ¿Faustina Pomayanki ya tiene un plan de trabajo a desarrollar como regidora? Mira, para hablar de un trabajo específico te diría, son varios en sí, pero vamos a priorizar. De estar en la municipalidad vamos a priorizar porque hay temas importantísimos, pero vamos a ver de la mejor manera de hacer, una de la mejor manera y que convenza, que sea de más trascendencia, de más educación sobre todo. El tema parte por mí, ya muchos me conocen por educación. A nivel nacional e internacional estamos mal en educación, no solamente guaral. Esto creo que viene y tenemos que trabajar, digo, unidos con nuestro ministro de educación, ahora ya ministro, porque anteriormente estaba la señora Marilu Martel, cuando yo empecé esto. Y eso es para mí una gota fundamental. Mi mamá decía, sin educación pues no es nada. Mi mamá es la que me inculcó eso y lo mismo inculcó en mi hija Graciela, que la educación es la luz que nos va a permitir ver más allá de todo. Ahora, aparte del trabajo de normar, ¿también hay fiscalizar? Bueno, obviamente. Y mira, hasta acá ustedes son mejores testigos que yo de que pues se ha desconocido la función de un candidato que tiene o la función de uno que ocupa un cargo, sea regidor, sea el presidente, sea el gobierno regional, desconoce sus funciones, especialmente los regidores. Yo como regidora desde acá le voy a decir a los que nos están apoyando desde ya, porque son muchos los que nos están apoyando y están apostando por el Partido Perú Libertario, y pues por ellos les digo que yo sí sé cuál es mi función y lo voy a cumplir a carta cabal. Desde ya y aún así, fuera el caso que no lleguemos, yo voy a seguir con esta función, porque la parte de un ciudadano más fundamental es fiscalizar. También podemos participar sin ser candidatos a nada, y eso está visto y yo lo he comprobado, pero no hay nada mejor que tener un cargo. ¿Y qué mejor como regidora? Creo que esto me ha caído como anillo al dedo. Desde este puesto usted luchará por los intereses y beneficios de la población. Así es, especialmente quiero hacer un llamado acá a los jóvenes, aparte de mi partido político, joven no se refiere a que uno tenga 20, yo también ya tengo una edad bastante, con pesito como se dice, pero me siento joven. Y Perú Libertario pues como nuevo, como joven, como bebés, necesitamos el apoyo de todos. Así que amigos, me quiero dirigir a la provincia de Guaral, a sus alrededores, que es el momento de cambiar. Yo ya cambié, como dije, y me vuelvo a repetir, de que yo he cambiado. Dice que para cambiar hay que cambiar uno mismo, hay que soñar primero uno para hacer soñar a los demás. Y Perú Libertario, comenzando pues por nuestro consejero regional, el doctor Osma Mancicidor, pues hemos hecho un equipo maravilloso. Primero, somos seres humanos, segundo, somos personas que sentimos el problema y vivimos, y sobre todo, Perú Libertario, como dice bien claro, es un partido del pueblo, y como tal va a trabajar desde ya anteriormente, y ellos también, cada equipo ha venido trabajando, cada regidor, en sus diferentes áreas. Y yo creo, pues en la municipalidad va a ser mucho mejor, y eso que no le cabe duda a nadie, es así como a mí. No me cabe duda, que este es el inicio, el principio lo vamos a vivir todos, pero lo vamos a trabajar conjuntamente con toda nuestra ciudadanía. Olvidémonos, como siempre, que el que manda es el alcalde, el que manda es el gobierno regional, el que manda es el presidente de la República. Y desde acá, le quiero hacer, si yo pudiera hablar con el presidente Martín Vizcarra, es decirle, señor Vizcarra, es momento de que usted, como dice, póngase los pantalones y actúe de la forma correcta, básese a la constitución política, les guste o no les guste, a nuestros congresistas, a nuestro presidente de la República, está en la constitución política, el pueblo es la voz del pueblo, no hay nada que hacer, y yo no voy a discutir y no voy a decir más nada. La voz de Dios es la voz del pueblo. Respetemos desde acá, desde mi punto, desde donde yo estoy empezando, para mí, la voz va a ser del pueblo. Nadie manda acá más que el pueblo, más que nosotros, más que la juventud. Yo creo que no podemos pedir más nada, yo no puedo pedir más nada. Así que, este 7 de octubre, marquen el WhatsApp rojito, el nuevo símbolo del cambio, el nuevo símbolo que a mí me ha hecho soñar y a ti también te puede hacer soñar.